Hace ya varios días que las autoridades comunicaron a la opinión pública que el poderosísimo señor Mosquea andaba en compañía de una banda que estaban fuertemente armados y que eran muy peligrosos. Esto no es más que un ardit, un señuelo, quizás una trampa de la Procuraduría, el Ministerio Público. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando usted le comunica a la policía o le hace saber a cualquiera que fulano de tal es peligroso y anda fuertemente armado, lo que usted le está indicando al cuerpo policial es que si se topa con ese fulano por ahí o si un superior suyo le dice vaya allí que él está allá, ya usted va mentalmente programado para lo peor. Y en este caso, lo más drástico es un enfrentamiento de tú a tú. Cuando se dice que fulano anda con una banda que es peligroso y que está fuertemente armado, eso es literalmente darle carta blanca a la parte coercitiva de los organismos de seguridad para que le den lo que en buen dominicano se dice tabla abajo. Ahora, con esta jugada que podríamos catalogar como una trampa, el Ministerio Público y la Procuraduría lo que busca es psicológicamente intimidar al poderosísimo señor Mosquea. Pero también esta jugada revela que el señor Mosquea no ha salido de República Dominicana o que al menos eso es lo que entienden las autoridades y un servidor se la va a jugar justo ahora en esta plataforma porque voy a hacer un análisis y luego inmediatamente después del mismo un pronóstico, un vaticinio que con el pasar de uno o dos días, una semana se corroborará si mi análisis estaba o no en lo cierto. Me voy a quedar con la noción de que el poderosísimo y respaladizo señor Mosquea está en República Dominicana porque es lo que da pie al cuerpo, digamos, de apreciaciones que estamos haciendo. Miren, si el señor Mosquea está en República Dominicana, pero aún así las autoridades no le tienen rastro, esto significa entonces que el poderoso señor Mosquea está siendo protegido por alguien o por algunos. Eso no lo podemos precisar, pero en esa misma línea estamos viendo que gente cercana a él se está entregando, pero lo está haciendo a las autoridades locales. Hay una diferencia entre los familiares de él que se están entregando y este último y es una diferencia muy básica y es que el señor Mosquea es el cabecilla de la estructura y esto significa que es la persona que más información tiene porque usted puede trabajar para él, pero el hecho de que usted trabaje para el poderosísimo señor Mosquea no significa que usted tenga conocimiento de la gente con la que él cuadra sus negocios y es ese detalle el que obliga al señor Mosquea a no darse para sí mismo el tratamiento que le da a sus dependientes en la estructura. El señor Mosquea y mi olfato, mi análisis apunta hacia allá. Si él está en República Dominicana, más que entregarse a las autoridades como han hecho sus familiares y conocidos, él estaría interesado en entregarse más bien a las autoridades extranjeras, entiéndase, a Estados Unidos de Norteamérica. Mi olfato, mi instinto me dice que si él está en República Dominicana y aún las autoridades, las locales no han podido atraparlo, a pesar de ese ardit con el cual quieren intimidarlo, es porque el señor Mosquea podría estar en negociaciones con Estados Unidos. En esa misma línea, Mosquea no habría cometido el mismo error de César, aquel que solía abusar. ¿Y cuál fue ese error? Bueno, él fue a entregarse a Colombia, porque en Colombia se hacía el trámite. Tenía el camino cerrado para hacerlo directamente a Estados Unidos en República Dominicana, por el tema aquel del ex procurador de Jan Alain, pero eso no ocurre con el señor Mosquea. Porque quienes están ahora mismo en el poder son otros, y eso le allana el camino para que él no tenga que irse a Colombia. Que César se fuera a Colombia no hizo más que abrir un trámite burocrático que tomaba tiempo. La palabra, lo que César pudiese cantar, perdió vigencia e importancia. El mismo día que el señor Gutiérrez fue a entregarse específicamente a Miami. Y ya vieron ustedes el resultado de las delaciones de Mr. Gutiérrez. Que se haya desmantelado la red del poderosísimo señor Mosquea, es una consecuencia directa de lo que cantó ese señor. Ahí mismo ya, César perdió poder de negociación frente a las autoridades norteamericanas. Mr. Mosquea habría aprendido la lección, no quiere cometer ese error, se quiere entregar directamente en nuestro país, ponerse en manos de Estados Unidos, que lo extraditen y negociar lo que vaya a ser rápido. Todo cuanto acabo de plantear es sumamente arriesgado. Según la lógica de este análisis que acabo de hacer, el señor Mosquea se encuentra aún en República Dominicana. Y estaría negociando para ponerse en manos no de los gemelos fantásticos y la indomable Miriam Germán, no, 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 no. Sino para pasar a estar directamente en custodia bajo protección de las autoridades norteamericanas. Y aquí hay un hecho que no podemos dejar de lado para completar este análisis que tiene como conclusión que ya sea en horas, en un día o dos o en una semana, veremos al señor Mosquea en la primera plana de los principales periódicos y en los principales noticiarios comunicándose ante toda la opinión pública que el hombre se entregó. ¿Y cuál es ese hecho? Oh, señores, lo que le pasó al seguridad chofer Jean Alain, que lamentablemente vio su vida comprometida hace ya varias semanas. ¿Ustedes creen acaso que ese hecho vino de la mano del oficialismo? No, señores. Al oficialismo no le conviene que le ocurra absolutamente nada al ex procurador. Le conviene que esté vivo e íntegro solo a los elementos que hicieron cosas. Sabrá Dios que cosas con o de la mano del ex procurador son a los que les interesa que ese señor no diga absolutamente nada. El poderosísimo señor Mosquea, quizás ya no tan poderoso, habría entendido el mensaje. Pero espérate, si yo me pongo en manos de las autoridades locales a una persona cercana a mí, de mi aprecio, le puede pasar lo mismo, porque ya es evidente que el poderosísimo señor Mosquea tenía tentáculos no solo en el partido revolucionario moderno, sino también en el principal partido opositor. Me refiero al PLD. Y él sabe que allí hay gente que juega pesado. Claro, quizás en otros tiempos él no le hubiese comido M a esa gente, pero ahora las cosas han cambiado. Si mi análisis está en lo cierto y me la voy a jugar, me voy a arriesgar, porque esto no es una primicia. Yo estoy tratando de leer la realidad de manera correcta, partiendo del hecho de que la Procuraduría y el Ministerio Público han dicho que el poderoso señor Mosquea anda fuertemente armado y que él mismo es altamente, no es un sinónimo de peligroso, no, altamente peligroso. Entonces, eso, como acabo de decir, es una forma de intimidarlo, pero a él, diciéndole, mira, ya ellos saben que tú estás armado, cuando te vean, te van a reventar, entrégate. Y él, ni tonto ni perezoso, él quiere entregarse, pero no a las autoridades locales. Si estoy en lo cierto, en cualquier momento veremos la entrega a las autoridades norteamericanas o a las locales gerenciados por las norteamericanas del poderosísimo señor Mosquea. Me la jugué. Vamos a ver si el tiempo nos da la razón. Joven empresario dominicano, si ya tienes tu pequeña o mediana empresa operando, no debes olvidar que necesitas que la misma esté blindada jurídicamente. Y para eso, un profesional del emprendedurismo, como se dice, como lo es un servidor, te recomienda los servicios de CeproJur, igual a las jurídicas corporativas que garantizan que tú no vas a tener un dolor de cabeza con eso. Los números en pantalla ahora mismo. Es importante que sepas que estos planes están confeccionados para no ser una carga para tu presupuesto o caja chica. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJur. www.automobilesrd.com es la forma más fácil de dar con el vehículo que quieres al precio que te conviene. Todo un catálogo de los principales dealers de República Dominicana. Cada vez que entras, ganas la facilidad de tú comparar vehículos, filtros, prestaciones desde la comodidad de tu casa u hogar. www.automobilesrd.com Todo lo que necesitas en movilidad a un clic de distancia. Comienza el año escolar a nivel general, aunque muchos colegios comenzaron hace una semana. Pero podemos decir que la gran mayoría, escuelas y colegios arrancaron este lunes. Y hay un tema que, caramba, miren qué cosa. En República Dominicana, ahora mismo, quienes están promoviendo el fenómeno de Tokisha están hablando de la defensa de la libertad de expresión, algo que yo podría comprar. La misma Tokisha ha dicho de manera inteligente que su música no es para adolescentes o niños. Pero, en realidad, en la práctica, lo que termina ocurriendo es justamente eso. Que nuestros niños y adolescentes terminan consumiendo la música de Tokisha. Y miren qué cosa, cómo uno conecta el año escolar con el fenómeno musical y cultural de Tokisha. Bueno, pues en que el año escolar inicia con un debate de la pertinencia o no de la enseñanza bíblica en los colegios y escuelas. Mucha, mucha gente se ha negado a eso. Pero, muchas de esas personas, con un sentido crítico que no podemos cuestionar, pues abrazan al mismo tiempo el fenómeno de Tokisha. Y es aquí donde yo me digo, ven acá, wait a minute. ¿Cómo es eso de que se puede exponer a nuestros niños y adolescentes a digerir y consumir la música o las líricas de Tokisha? Pero, en esa misma línea, leerse dos o tres párrafos de la Biblia está mal. Oye, lo que acabo de decir. La misma gente que defiende el derecho de Tokisha a expresarse, es la misma que condena que en las escuelas, sobre todo, porque, si no me equivoco, esto es un asunto que viene del ministerio como tal. Pero, bueno, es la misma gente que critica y cuestiona la enseñanza bíblica. Yo quisiera que usted mismo haga un ejercicio y recite para sí cualquier estrofa de cualquier canción de Tokisha y que también abra su Biblia al azar, lea dos o tres líneas. Yo soy agnóstico, o no soy creyente en el sentido de que no voy a iglesias. Ahora, como individuo, estoy convencido de que existe un ser superior llamado Dios y entiendo que ese ser es autoconciente. Entonces, nosotros estamos como sociedad diciéndonos, Tokisha sí, la Biblia no. Y yo digo, ven acá, pero vamos a hacer la comparación. Yo creo que, en términos intelectuales, en términos culturales, como quiera que usted lo ponga, un individuo que se vea sometido a la absorción del contenido de Tokisha y que a su vez se vea expuesto a consumir el contenido de la Biblia, yo haría una apuesta mil a cero de que el individuo que consuma la Biblia, por más atrasada que esté, por más anquilosada, porque lo que me enoja es que se visten de intelectuales y hacen un análisis racionalista. Pero, señores, Stephen Jay Coot, una de las grandes luminarias intelectuales de la cultura norteamericana, escribió un libro llamado Ciencia vs. Religión, Historia de un falso conflicto, en el cual se narra de manera transparente que no existe tal dicotomía entre ciencia y religión, que eso es mentira. Pero adivinen qué, es más fácil criticar, es más fácil repetir que ponerse a investigar. Eso es lo que pasa. Entonces, estos pseudos intelectuales vestidos de racionalistas, no, hermano mío. La Biblia se puede estudiar de manera intelectual, mucho más que toquicha. Por eso, o por la milla, por eso es que yo no puedo comprar ese discurso de esa renuencia a que se enseñe la Biblia, porque de repente hemos olvidado que nuestra moral y nuestra ética nace del cristianismo. Esa moral y ética que le exigimos a nuestros funcionarios públicos tiene como punto de partida el cristianismo del Nuevo Testamento. A mente que en el Viejo Testamento, judío, hebreo, como te quiera ponerlo, ahí también hay elementos de moral y ética, pero para nosotros más en el Nuevo Testamento. Yo no puedo comprar eso y cuando veo esa dicotomía más me convenzo de que sí, de que es pertinente la enseñanza bíblica en los colegios y escuelas. ¿Cómo es posible que dejemos una sociedad a nuestros niños y adolescentes digamos indefensos ante eso? Es todo cuanto quería aportar como primer análisis de cara al inicio del año escolar. Yo no soy creyente. Estoy más tirando hacia ser agnóstico, pero sí entiendo que hay un Dios. Y yo digo, la enseñanza bíblica en los colegios y escuelas como un ejercicio cultural, intelectual, es algo totalmente válido. Gracias. 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 Gracias.